Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañas en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político en México y el mundo mundial. Mi nombre es Torana Cáceres, soy el Nick Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto recibir estos micrófonos a la única e incomparable, la belleza de Territorio Comanche, Vanessa Rojas, la reina de la democracia. Reinita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, mis queridísimos Comanches, pues encantada de estar por acá. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y sobre todo por compartir este hermoso análisis político que recuerden que se hace por y para ustedes. Entonces, pues bueno, mil gracias por vernos, por tomar básicamente todo esto para que ustedes lo puedan llevar a la mesa y pues bueno, ustedes lo buscan muy bien. Y entonces ya sabe que si usted muy bien informado quiere estar y el mejor análisis político quiere escuchar, entonces Territorio Comanche debe de sintonizar lunes y jueves de 3 a 4 de la tarde solo por un Facebook Live de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Es correcto y con esa voz y con esos sentidos vamos a dar inicio a esta hora de análisis político. Oye, antes de comenzar, recordarles a nuestro auditorio que por favor nos regalen un like en la página de Territorio Comanche, así métanse, ¿no? En Facebook te metes, le pones Territorio Comanche, es el simbolito naranja con el indio americano, así que no tiene falla. Y ayúdenos compartiendo este programa para que podamos llegar a más gente, digamos, estando sintonizados con todos ustedes. Entonces, se los agradeceríamos muchísimo, ¿no? Mi queridísimo, Manny. Sí, de hecho sí, muchísimas gracias por todos aquellos seguidores que hoy tenemos. Muchísimas gracias por poner en el plano a Territorio Comanche. Y, pues, bueno, también les pedimos que nos sigan en Instagram, también en YouTube. Estamos también a través de Facebook, como ya nos lo señaló nuestro Mick Jagger de la Ciencia Política. Recuerden que a lo mejor si se perdieron esta emisión o emisiones anteriores, pues, bueno, nos pueden encontrar a través de los canales de Acústica Radio. Estamos en acústicaradio.com.mx y también estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en CentroLane, estamos en el sistema podcast para Android y para ellos, estamos en Deezer y, pues, estamos en todos lados, estamos en donde estés. Y, pues, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Oye, nuestro queridísimo productor Adonai Martínez, el vado hombre de la radio, siempre nos apoyan muchísimas cosas y está subiendo también en Instagram, en el Instagram de Acústica Radio, unas pequeñas cápsulas que nos va a servir para compartirnos, para que también las subamos en nuestras respectivas redes sociales. Pero están muy interesantes porque agarra como pedacitos muy específicos acerca de temas que se están viviendo en la actualidad. Entonces, bueno, no se los pierda porque de verdad, de verdad, le están quedando muy bien y están muy interesantes, ¿no? Entonces, este, ya apreciamos mucho que nuestro queridísimo Adonai nos haga el favor y el favor, por supuesto, también de compartirlo para que nosotros lo podamos también subir en nuestras respectivas redes y, por supuesto, nos regalan un like. Y también recuerden que... Y nos puedan taggear, ¿no? O sea, si ustedes lo taggean, pues, muchísimas gracias también por eso. Oye, y en nuestras redes sociales también, recuerden, siempre lo decimos al final, pero ahora vamos así al principio porque luego la gente dice, oye, no, ya no escuché bien cómo era esto y lo otro porque se estaba dando de comer a los niños, así asado. Este, tenemos ahí un montón de cosas para ustedes, tenemos, con esto del COVID que es terrible, mucha gente se siente desesperada, tiene ahí cuestiones, este, que atenderse, ¿no? Entonces tenemos toda una serie de psicólogos, de tanatólogos y de psiquiatras, ¿no? Que si usted requiere, ¿no? Un buen servicio, bueno, bonito, barato, a través de Zoom para que no se contagie y no por bueno, bonito, barato, es malo, sino porque nos preocupamos también, este, por su economía, este, bueno, pues, a través de Territorio Covache, métase, ¿no? Si no es ahí, también a través de Acústica Radio, ahí también le contestan y nosotros los canalizamos con los mejores, no sabes, no sabes qué servicio tienen. Y también para todos aquellos que digan, bueno, ya que la pandemia se va a extender y ahora sí tengo, es enero y tengo todas las ganas de hacer ejercicio y además esto de la seguridad se va a poner horrible y entonces necesito, este, a aprender a, a defenderme contra los malos. Bueno, pues también métase ahí a Acústica Radio, hay un montón de, de, de videos, ¿no? Que, que usted puede checar y entonces ya decide, sí, decide tomar alguna de las clases que también, eh, se imparten a través de Territorio Covache, así que hay un montón de cosas, usted va a construir una casa también estando así, le dan, este, los mejores presupuestos por si quisiera ampliar o no, eh, cualquier cosa ahí en el hogar, entonces, bueno, ya sabe, en, en Territorio Covache, en Acústica Radio, solo está lo mejor de lo mejor. Y ahora sí, mi queridísima, vamos a empezar, este, con, con el programa y, eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Ayer fue la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? Este, gracias a Dios se ha ido ya el hombre naranja, ¿no? The Orange Man, este, Donald Trump, que por cierto no estuvo presente en, en la toma de posesión de, eh, Joe Biden, es, eh, uno de los pocos presidentes norteamericanos y, y me atreveré a decir, eh, si no el único, ¿no? Bueno, ha, 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 ha pasado un poco en la historia norteamericana, pero la verdad, eh, digamos que en los tiempos poderos es el primero que decide no estar, este, presente en la, en la toma de posesión del sucesor en la presidencia de los Estados Unidos, bueno, sus razones tendrá, ya sabemos que está más que enojado por el resultado electoral y por el poco apoyo que el, el mismo partido republicano y también su gabinete no le, no le dio, este, al, a, al buen Donald Trump, pero bueno, vamos a, a, a comenzar con eso porque de verdad que estuvo muy interesante, eh, desde las que será ocho de la mañana, todos los medios de comunicación estuvieron, eh, presentes en los Estados Unidos, en Washington, dando una cobertura especial, así que estoy seguro que si usted no lo vio, y si no lo vio, no importa, porque aquí se la vamos a contar, ¿no? Entonces, eh, mi queridísima Vane anda un poco, eh, creo que se quedó un poco ofreciada, desaparecida, bueno, pero no importa, en lo que regresa, aquí ya, ya regresó nuestra queridísima Vane, este, ¿no? Le, le decía a todos nuestros radioescuchas que ayer fue la toma de posesión de, eh, Joe Biden, fue una cosa espectacular, como siempre son espectaculares las tomas de posesión de los, este, presidentes americanos, ¿no? Eh, la gente preguntaba, bueno, me ha preguntado si esta toma de posesión siempre ha sido así, yo que recuerdo y que haya investigado un poco a partir de la década, es más, creo que empieza con Kennedy a hacer este tipo de tomas de posesión, ¿no? A este medio estilo hollywoodesco, digamos, ¿no? O sea, es como más tipo, porque aquí en México es muy solemne, ¿no? Llegas a la Cámara de Diputados, este, se les pone la banda presidencial, está el, el, el cuerpo de ministros, están los diputados, por supuesto, ¿no? Este, y, y, y luego le rinden honores después, pues, al presidente para una banda de guerra, en fin. Y los norteamericanos, es, es increíble, porque, oye, van. Es una fiesta. Es una fiesta, sale el reverendo, este, hay, hay cantantes, ahorita vamos a ir hacia allá, ¿no? Pero, este, para, para, antes de entrarle de lleno, este, mi queridísima, van, rapidísimamente, nomás, en cuestión de segundos, los dip, nomás para no dejar, este, fuera eso, y entonces sí le entramos de lleno al análisis de, eh, la toma de posesión de Joe Biden, como nuevo presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Pues, bueno, eh, muy contenta, por ejemplo, con el hecho de que Kamala Harris haya tomado, haya tomado posesión como vicepresidenta, eh, hay imágenes increíbles, básicamente, por una razón, porque siempre había, había sido un hombre, y esta vez es histórico. Entonces, el 20 de enero del 2021 siempre se va a recordar como un triunfo, eh, también en ese sentido para las mujeres, porque por fin una mujer, y no cualquier mujer, eh, también hay que, hay que señalarlo, ¿no? Una mujer de color, eh, que llega a la vicepresidencia, lo cual, eh, también es un triunfo de todas, básicamente, ¿no? Nos, nos supo a gloria a, a todas, porque, pues, no es, pues, es, es una remunición de que cualquier sueño se puede hacer realidad, de que la justicia no es una mera utopía, y de que al final del día se puede lograr, y que es momento, eh, que siempre ha sido momento de que las mujeres podamos, eh, tomar posesión, podamos dirigir, en todo caso, eh, a cualquier país, y entonces, pues, eh, nos pone, ahora sí que en el plano de lo político, afortunadamente, el mundo requiere de cambios, y entonces, se están dando, afortunadamente, Joe Biden, en ese sentido, se, se, se anota un 10, porque, pues, al final del día, el, toda América está demandando que el papel de las mujeres sea evidente, y entonces, pues, bueno, eh, Kamala Harris lo hizo ayer, eh, también un, un emotivo discurso, tanto de parte de Kamala, como el de Joe Biden, el de Joe Biden, eh, me quedó grabado en la memoria, ¿no? Cuando también, este, pues, le pide, le pide a Dios que lo ayude, para poder gobernar, eh, básicamente, pues, a, a uno de los países más poderosos del mundo, y, y, pues, entonces, en ese sentido, se vuelve simbólico, porque justamente, eh, un día antes, eh, Donald Trump, pues, pide rezar precisamente para que el gobierno, el siguiente gobierno, pues, le vaya bien, entonces, te, te habla también de que el nivel de tolerancia, pues, tiene que darse, ¿no? Y no, y no por eso, pues, eh, obviamente, deja, deja de ser un mejor gobierno, sino todo lo contrario. Entonces, pues, se trata de cuidarnos, eh, entre todos, ¿no? Se trata de ser más tolerantes, de tener mayor apertura, eh, muy interesante una de las declaraciones de Joe Biden, eh, para con México, y en ese sentido es precisamente, eh, esta fraternidad que va a tener con los estados, eh, con, con todos los estados del continente, eh, americano, ¿no? Eh, pues, bueno, recordemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de México, y, entonces, pues, bueno, habrá modificaciones, sin duda, ¿no? Eh, algunas otras, pues, serán, eh, mayormente, eh, duras, ¿no? Y, sobre todo, para cuidar y proteger los intereses, eh, estadounidenses. Entonces, pues, bueno, eh, vamos a, vamos a ir viendo cómo, cómo esta cuestión solemne, eh, se, se, se enarbola mayormente, ¿no? Eh, muy emotivo, sin duda, ¿no? Porque también lo, lo, lo acompañaron, eh, pues, grandes, grandes demócratas. Ahí vimos también a, a Hillary Clinton, ¿no? Quien, te, quien, eh, de entrada, pues, quiere decir que, que no ha, que no ha perdido la esperanza y no se ha retirado de la política estadounidense. Entonces, la veremos también, eh, muy pronto, ¿no? Tal vez en la siguiente elección. Y, pues, bueno, también por ahí vimos a, eh, a Michelle Obama con, este, con Barack Obama. Entonces, pues, bueno, eh, diferentes formas de hacer política. Y también, por otro lado, vemos cómo, eh, gracias a esto, pues, por fin, el, estos, estos años de, de conservadurismo puro, de, 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 de enaltecimiento, de elitismo, de clasismo, eh, pues, no, no han sido la mejor fórmula, ¿no? No lo fueron, si bien es cierto, también hay que reconocer que durante la, la administración de Donald Trump se garantizaron los ingresos económicos, pues, sí, pero con una, con un precio sumamente alto. Entonces, eh, por un, por ese lado, se puede uno, este, sentir tranquilo, ¿no? Al saber que, pues, no va a haber, eh, pues, un, este, un aumento, en todo caso, de, de violencia ideológica y que todo lo contrario, ¿no? Que es momento de, de transformar ese discurso porque, pues, llega básicamente a millones, eh, entonces, y, y lo más peligroso es que sí hay gente que lo cree, o sea, sí puede haber gente que, que siga pensando, de hecho, hay mucha gente que siga pensando que Donald Trump, eh, pues, es la luz y la salvadora, el salvador del mundo. Entonces, también en ese sentido, pues, te habla de que, pues, Donald Trump tal vez se va de la Casa Blanca, pero no se va de, del barco político, no se ha bajado, no creo que se baje, pero, pues, sí habrá alguna restricción más adelante y eso también, eh, es digno de celebrarse porque, pues, todo tiene un límite. Es correcto, fíjate que, bueno, pues, sí, es cierto, ayer toma, eh, juramento, eh, Joe Biden como el, el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos, eso es que es el presidente número 46, ¿no? Y me parece que, que con, con esta toma de posesión regresa un poco la, la decencia y la, la, la prudencia, ¿no? Al, al gobierno de los Estados Unidos. Y no nomás eso, fíjate, porque también es la experiencia. Eh, a, ayer mismo me enteré que Joe Biden es, eh, fue uno del, ha sido uno de los senadores más jóvenes en la historia de los Estados Unidos. O sea, él tenía 27 años cuando, eh, se vuelve senador. Sí, sí, sí. Y ha estado 30 años, este, en el Congreso, es un hombre con muchísima experiencia, eh, sirvió en la vicepresidencia, eh, de, bajo el, el, el mando de Barack Obama, luego, eh, eh, Hillary Clinton es la ungida para ser la candidata, eh, no le toca a él, y ya en el gobierno, eh, de Donald Trump, bueno, pues, gana la, la, la nominación, este, de Demócrata, y bueno, y finalmente llega a ser presidente de los Estados Unidos. Y hablaba de esto, cuestión, eh, precisamente de la prudencia, la experiencia, la decencia. ¿Por qué? Porque lo, lo que vamos a ver en Estados Unidos es un cambio radical. Es decir, eh, creo que no va a haber más esto de, ah, separar al, a los niños de sus padres migrantes, ¿no? O sea, no va a haber esta cuestión de, 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 de concentración, ¿no? De concentración. ¿No? Es, 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 es correcto. Entonces, este, también no, yo creo que ya no va a haber esto de pisotear lo que, eh, los norteamericanos, fui muy clavado en, en, en el corazón, que es el, el sueño americano, ¿no? Y esto es la negación, por ejemplo, de los derechos a los hijos, precisamente de los migrantes, ¿no? Que nacieron allá en los Estados Unidos. Es decir, ya creo que se va a acabar esta cuestión de, de desunión y de división, ¿no? Que fomentó mucho el, el, el gobierno de, de Donald Trump, ¿no? O sea, lo decía claramente Biden en su discurso, que pues además es un discurso, si bien Joe Biden no es aquel que, que sea muy emotivo, que sea un gran orador, en fin, nunca, nunca, a, 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 un poco de eso. El discurso de ayer se me hace muy bueno, ¿no? Tan es así que, 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 que aquí tengo unas partes. O sea, Joe Biden, con esto que estaba diciendo, de no más desunión, de no más división, eh, dice, el hecho de que no, de, no, el hecho de que tengamos una diferencia de opinión no quiere decir que tengamos que irnos a la guerra, ¿no? Entonces, bueno, y ahí al que, al que le queda el saco que se lo ponga, que precisamente es Donald Trump, ¿no? Entonces, eh, Joe Biden, eh, tiene un discurso breve, es un discurso conciliador, es muy sencillo, ¿no? Es un, es un discurso muy sencillo, muy terso, ¿no? Un poco como lo que es Joe Biden en sí, ¿no? Entonces, este, digo, eh, como todos es humano, no es perfecto, ¿no? No todo lo que piense, este, es correcto, por ejemplo, tenía esta, eh, medida de querer, este, alzar los impuestos en medio de la, de la recesión. Eso es una locura, seguramente no sucederá, aunque sí lo dijo en campaña, ¿no? Pero, eh, vaya, al final, al final, digo, haciendo una comparación con Donald Trump, es un hombre decente, es un hombre respetable, con esta larga, larga trayectoria que le otorga muchísima experiencia en, en la administración pública y en la política, eh, norteamericana, sin duda alguna, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que esta transferencia del poder se ha dado, eh, sin sobresaltos, sobre todo sin violencia, lo cual es muy importante, ¿no? Porque, eh, me parece que sí se esperaban brotes de violencia, aún a pesar de que había un cerco, eh, de seguridad muy grande y muy bien hecho, ¿no? Sí se esperaban esos brotes de violencia, se esperaba que hubiera manifestaciones grandes, ¿no? Que, que se le hagan a la gente, todos estos, eh, grupos, eh, pro blancos, digamos, ¿no? Que, que, que se manifestaran, en fin, pero, ¿no? O sea, fue sin sobresaltos y sin violencia, y, este, bueno, al final, creo que el único sobresalto fue el, el, el showcito, ¿no? De, de ahora el expresidente, este, Donald Trump, ¿no? Este, que, que, que viola, pues, lo que decíamos al principio del, del programa, ¿no? Esta como tradición, no es obligación del expresidente estar en la toma de posición, porque no lo es, pero sí es una tradición, es por protocolo, pues, ¿no? De recibir al presidente, y a la nueva primera dama, pues, ¿no? Y, y, y esto de no asistir, bueno, lo hacen ser muy mal. Por supuesto que a Donald Trump le importa tres cacahuates, si estuvo o no estuvo, porque él estaba en Florida, muy quitado de la pena, ¿no? Pero, este, no solo en los Estados Unidos me parece que hubo júbilo, en todo el mundo ha visto este, este júbilo, ¿no? De, de, de que se haya ido aquel que ha manchado, sin duda alguna, la hoja de servicios de la presidencia, en los Estados, este, unidos, eh, norteamericanos, ¿no? Entonces, bueno, eh, más, más cosas que decir sobre el discurso Biden, sí, porque, porque son, son muy, muy merecedoras, ¿no? De, de, de un análisis, ¿no? Por ejemplo, sabiendo esto decir que iban a liderar con el ejemplo del, 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 del poder, es decir, ellos van a, a través del poder del ejemplo, lo que quiere decir Biden es que a través del poder del ejemplo, es como ahora se va a liderar, es decir, no va a haber imposiciones, como se ha dado a través de la historia de los, de los Estados Unidos, sino que ahora ellos van a poner el ejemplo, y esto esperemos que lo veamos reflejado en una relación bilateral, ¿no? No solo con nuestro país, sino con el mundo entero, ¿no? Ya veremos si esto puede ser posible, por ejemplo, con China, ¿no? Con, con el país con el que, evidentemente, Trump tenía una, una franca, eh, anismas versiones, ¿no? Entonces, este, bueno, le toman la, 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 la protesta al, al, al presidente, y también, como bien lo decías tú, a la vicepresidenta, eh, Harris, ¿no? La cual también, este, Kamala Harris, la cual, eh, también tiene una historia, eh, sorprendente, o sea, ha, ha sido dos veces, eh, jueza en la Suprema Corte, ¿no? Este, eh, bueno, no, ha sido una vez, ha sido una vez juez, y fue fiscal en California, perdón, perdón, sí, 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 pero es la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de los Estados Unidos, además de ser, eh, de raza negra, sí, eh, digo, el, el padre fue Jaime, no me acuerdo si el padre o la madre eran jaimaitinos, total, hay una mezcla ahí de razas muy interesante, y sobre todo en un país tan, tan proclive, proclive, perdón, al racismo como lo es los Estados Unidos. Ahora, esto es lo que se está cambiando, estas son las partes de la historia donde podemos decir que se empieza a dar un cambio, porque la gente cuando ya lo lee, en, no sé, en las noticias, lo lee en un periódico, dice, pero exactamente cuándo se dan estos cambios históricos, bueno, se dan en estas transiciones, ¿no? Y me parece que esta es una, ¿no? Además, reivindica el, el papel, eh, de la mujer, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, ¿no? Esta foto icónica donde sale, eh, la niña, eh, cuando ella, eh, toma posesión, estira el brazo, y la niña también. Es maravillosa. Es fantástica, ¿no? Y eso es un súper ejemplo, ¿no? Para quitarnos como esta cuestión de, de, del machismo y, 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 y esa visión retrógrada, ¿no? Que se tiene para con el papel de la mujer, me parece increíble, y qué bueno que se dé en un país como los Estados Unidos, ¿no? Bueno, si esa es parte de lo que Biden está planteando como vamos a poner el ejemplo, bienvenido, este, bien, bienvenido sea, ¿no? Y, bueno, pues no, no faltó el, el todo hollywoodesco, ¿no? Como lo decíamos, pues, o sea, ahí estuvo Jennifer López, ¿no? Que, 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 que. ¿Qué tal, eh? Cantando, cantó, cantó precioso, por supuesto, y se llevó los reflectores, ¿no? Mira, Lady Gaga me encanta. Lady Gaga. Cantó como nunca nadie ha cantado el, el himno de los Estados Unidos, ¿no? Los arreglos que le hizo. No, increíble, increíble, pero el asunto es que Jennifer López avienta estas frases en español, ¿no? De que todos estamos bajo un mismo pueblo, bajo un mismo Dios, ¿no? Eh, que libertad, justicia, ¿no? Y la verdad, eh, muy bien por ella, ¿no? No, no, no habríamos pensado que tuviera como esta, este, este deseo. Detalle. Ese detalle, exacto, ¿no? Para con la comunidad latina, que en los Estados Unidos es muchísima. O sea, yo me imagino a alguien aquí haciendo algo parecido en inglés. Bueno, olvídate, lo colgamos de la rama más cercana que encontremos, ¿no? Pero no, en los Estados Unidos se está dando este cambio y eso es importante. Digo, o sea, es, es una cuestión minúscula, sí, pero es importante por qué reivindica, este, papeles, ¿no? Y entonces, este, bueno, pues, también sube Gar Brooks a, a, a cantar, ¿no? Eh, también, eh, la verdad es que una, una toma de posesión bastante, eh, bastante elocuente. A mí me gustó mucho el papel que, que tienen los expresidentes, ¿no? Bien lo decías, eh, llega Bill Clinton, eh, acompañado de Hillary, se ve a Hillary una señorona, se ve, como bien lo dices, todavía tiene mucho que hacer. No sé si ella está pensando en lanzarse para la presidencia en ocho años, porque le auguramos ocho años al presidente Joe Biden, de no ser así. Pues claro. Me parece que Kamala Harris tiene más, eh, posibilidad. Digo, es muy pronto para hablar de eso, pero vaya, con el papel, eh, de, de, de ella en la, en la vicepresidencia, bueno, se dan, eh, muchos, estas como, eh, premoniciones, digamos, ¿no? De, de que pudiera llegar una mujer a la presidencia de los Estados Unidos, lo cual sería increíble. Bueno, pues creo que Kamala Harris o, eh, Hillary Clinton son muy buenas opciones, este, para esto, ¿no? Entonces, este, eh, vamos a ver también cómo se va a dar esta relación diplomática, ¿no? Eh, bien lo decíamos, no solo con, con nuestro país, que vaya, que, que, que está medio fracturada, ¿no? Eh, sobre todo en el tema de la seguridad, con esto de, de las acusaciones de la DEA, entre si son o no son, ya lo platicamos la vez pasada, ¿no? Pero, este, eh, ahí hay fractura, eh, también en, en la cuestión del muro, eh, ya ayer Joe Biden lo primero que hace es firmar, ¿no? Para decir, ¿saben qué? Hasta aquí llega la construcción del muro, ¿no? Vamos a hacer otra cosa, lo cual me parece vital, digo, cada país es, es libre de hacer lo que mejor le parezca, si creen que tenían que poner un muro, cada quien su soberanía y cada quien sus cosas, pero en el ámbito diplomático, bueno, hay, hay que irse con cuidado y me parece que Joe Biden empieza muy bien, ¿no? Este, diciendo, ¿saben qué? Vamos a pararle a, a, a poner muros, mejor vamos a poner, eh, las relaciones de, de, de por medio y vamos a mejorarla. ¿No? Entonces, es, es, exacto, una, una, una conciliación. Entonces, oye, bueno, este, muy bien, eh, esto de, 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 de Joe Biden, me parece, eh, todos, este, estamos respirando un poco, este, aliviados, ¿no? Por esta llegada de, de, de Joe a la, a la presidencia, ¿no? Es un alivio saber que ya, este, se fue Donald Trump y se va con todo su populismo, se va con toda su demagogia, ¿no? De esta misoginia horrible, ¿no? El, el racismo, la, la deslealtad con, con las instituciones democráticas de las que se ufanan los Estados Unidos, ¿no? Y, y bueno, pues llega ahora un profesional de la política como Joe Biden y, y seguro que esto le hará, este, muy bien, eh, al país, ¿no? Y ya lo decíamos, desde el día uno ya se empieza a firmar un montón de, 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 de cosas para que cambien, ¿no? Entonces, este, me, me parece que hay mucho que reparar y ganar en los Estados Unidos, sin duda, ¿no? Ha comenzado con palabras, ha comenzado también, este, con hechos y ahora, este, bueno, veremos las primeras acciones en los primeros, este, cien días, ¿no? Y lo primero que, que va a tener que hacer Biden, que ya lo está haciendo, ¿no? Es decretar esta serie de medidas, eh, de contención, ¿no? De, 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 de la pandemia, este, con este virus del, 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 del COVID, este, 19. Y para ello, Joe Biden sí se va a apoyar, ¿no? En, en lo que recomiendan los expertos, este, en la materia, no a diferencia de, 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 de Donald Trump, ¿no? Entonces, también va a regresar, porque lo ha dicho él, va a regresar a su país, al, al acuerdo de París, ¿no? Este acuerdo acerca del, del medio, este, del medio ambiente, en específico, para que se cuide esto del, del cambio climático en el mundo entero, ¿no? O sea, parece una muy buena medida por parte, eh, de los Estados Unidos. Se, eh, se para esto del, 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 de la división de los niños, este, indocumentados, ¿no? Va a haber, hay, va a empezar a haber una autorización de, de entrada a los Estados Unidos de ciudadanos de, eh, naciones que son mayoritariamente musulmanas, lo cual es un cambio radical también en la política exterior de los Estados Unidos, porque recordemos que desde los atentados, este, allá del, 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 del 9-11, ¿no? A la fecha es, es una población que ha estado muy golpeada, muy castigada, y no, y no por ellos mismos, sino por las condiciones en que se han dado los ataques terroristas, en fin, ¿no? Las detenciones en Guantánamo, en todo, ¿no? Y, y esta apertura también me parece, junto con la de los migrantes, hablando en específico de los migrantes de, de este continente, en específico México y Centroamérica, este, el que se abra a la población musulmana también me parece, eh, bastante, eh, loable. Y, eh, para efectos rápidos también se está enviando una, eh, reforma migratoria, eh, ciudadanía a millones de indocumentados que están en los Estados Unidos, ¿no? En, en un plazo de ocho años. O sea, él sí está pensando en una presidencia de ocho años, a pesar de que cuenta con una edad avanzada, lo cual no le impide, este, eh, eh, mantener, ¿no? Las riendas de, de la presidencia en los Estados Unidos, mientras su condición, como bien lo dice cuando, eh, toma posición, este, y pone la mano sobre la Biblia, mientras su condición, eh, sea buena, el presidente, ¿no? Entonces, este, eso, eh, estas medidas, creo que son, son muy buenas. Ni siquiera, este, Obama, eso que traía como el primer presidente afroamericano, en fin, no, no pudo hacerlo, ¿eh? Entonces, este, Biden las hace, y bueno, creo, creo que, que tiene que cumplir con estos compromisos, este, de campaña para seguir teniendo, este, este, este apoyo mayoritario, no solo en una, una, eh, en una sociedad tan dividida como le es ahorita a los Estados Unidos, sino también, eh, con esta, eh, sociedad mayoritariamente hispana, ¿no? Está regada por todos los Estados Unidos, sobre todo en, en, en California, en, en las dos costas están, están en California, están en Estados Unidos, en Florida, ¿no? En fin, en Ohio, ¿no? Ahí, 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 ahí en Carolina del Norte, ¿no? Entonces, este, bueno, hay mucha población hispana que, que está esperando, que, que ha votado, muchos ya son ciudadanos, muchos tal vez, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí está el, el compromiso de, de Joe Biden, entonces, me parece que esto que dices, vas a ver qué, vamos a comenzar de nuevo, ¿no? Vamos a respetarnos, entonces, bueno, pues esperemos que, que, que así sea, ya, y la verdad, muy interesante, eh, la, la toma de posesión, este, eh, 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 también cuando toma posesión Kamala Harris, bueno, pues ya lo platicamos ahorita, la verdad es que, este, en lo personal me, 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 me gustó mucho, ¿no? O sea, se me hace, eh, súper, súper, este, importante esto, ¿no? Y, eh, bueno, ya, 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 ya veremos qué sucede, luego se fueron un poco, eh, ya en, en la parte del chisme, ¿no? Eh, toma posesión, luego pasa revista de manera, eh, son fuerzas armadas, de ahí se van al, al, al cementerio de Arlington, que, que es donde están, eh, enterrados todos aquellos, eh, soldados que han perdido la vida en la defensa de su país, y está la tumba del soldado desconocido, ¿no? Que es una tumba, por demás, preciosa, tiene una guardia permanente, este, todos los días del año, con cualquier clima que exista, en fin, y, este, de ahí, eh, hubo, pues ya en la noche, un concierto, eh, ahí, en, en, en los alrededores de Washington, ¿no? Estuvieron, estuvo Miley Cyrus, estuvo, no sé, Bon Jovi, este, estuvieron varios, la verdad es que fue una fiesta, ¿no? Y ya, eh, digo, eso no quita que se haya puesto a trabajar desde ayer, pero bueno, ayer fue la fiesta, fue la toma de posesión, y ya hoy es el día uno, de, de hecho, el Times lo saca hoy en su portada, ¿no? En la toma de posesión, y diciendo, bueno, hoy es el día uno del presidente, y veremos, este, qué hace. Oh, porolario a este gran choro que ya me aventé, este, es el segundo presidente, el primero fue, eh, John F. Kennedy, es el segundo presidente, este, católico que tienen los Estados Unidos, ¿no? A pesar de, de que tiene, eh, eh, un amigo muy cercano suyo, es metodista, ¿no? Eh, Joe Biden es, es católico, eh, ferviente, ¿no? Algo que, que también es de, de, de tomarse en cuenta en, en esta cuestión, eh, de la toma de posesión de Biden como el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo ves, mi queridísima Vale? Fabuloso también, sin duda, y como bien lo dices, ¿no? Eh, al final del día, el primer día, se ve, se siente, Biden ya está en la Casa Blanca, y eso se nota con el discurso de cada actor político, ¿no? Como bien lo señalabas, pues bien, eh, va a cambiar esta parte de la construcción de, del muro fronterizo, se trata de borrar toda, este, pues todo límite que no nos permita acercarnos con, con la humanidad. Entonces, ese discurso, eh, sin duda te habla, precisamente, de la sanación que merecen los Estados Unidos, de la tolerancia que debe de haber en su población, y, y también el hecho de reconocer que también, eh, Estados Unidos es un país de migrantes, entonces, es un país construido de migrantes, justamente, eh, esta alusión del indio americano, pues, que tenemos acá en territorio Comanche, que es nuestra bandera, eh, te habla, precisamente, ¿no? De eso que ellos eran, precisamente, los nativos originarios, y hoy día, pues, bueno, ese país fue, este, pues, recuerden que fue colonizado por, por Inglaterra, con las trece colonias inglesas, y, pues, bueno, de allí, precisamente, la migración y la colonización permitieron, eh, ir teniendo, eh, pues, una construcción así. Sin embargo, afortunadamente, el, el discurso político de, de los actores va cambiando y se va transformando. Entonces, la hostilidad se deja a un lado, eh, para poder, eh, construir fraternidad, solidaridad, y todo lo que se hizo a un lado durante cuatro años, en donde vimos un discurso racista, eh, lleno de violencia, eh, incitando a la supremacía blanca, y en donde, pues, lejos de acercarnos, nos alejó. Eh, ahora, pues, se nota esa parte, eh, evidentemente, las, las, las relaciones con los Estados Unidos, eh, tienen que mejorar, sin duda, ¿no? Se vio también por parte de, este, del respeto hacia las instituciones de parte de México, cuando, eh, Andrés Manuel López Obrador, no, no emitió, eh, básicamente, su, eh, pues, la, la felicitación para Joe Biden, hasta que el colegio electoral, eh, dio por sentado que era Joe Biden el siguiente presidente. Entonces, eso te habla también de respecto a las instituciones, eh, que hay dentro de, eh, de los Estados Unidos y de México. Sin duda alguna, eso es, eh, eso es algo muy bueno, porque te habla de una nueva era, tanto, eh, mexicana como estadounidense. Entonces, eh, vamos a ver también, ¿no? Que, que si bien es cierto, pues, no va a haber, eh, muros, pues, bueno, sí hay un freno también en la migración, eh, porque se está viendo desde las acciones políticas que ahora se dan desde Estados Unidos, pero cómo, cómo invaden hacia el sur. Veamos cómo se detuvo la caravana migrante allí en Guatemala, ¿no? Entonces, te habla también de que entonces no va a haber, eh, tampoco mucha tolerancia en ese sentido, que el tema migrante va a seguir, eh, igual de fuerte, ¿no? Ahora sí que con algunas, eh, pues, con algunos, con algunas aristas, eh, a favor de quienes ya se encuentran en los Estados Unidos, pero, pues, no con, no con apertura a quienes pretenden llegar. Entonces, eh, también te habla de cómo se, cómo ha cambiado tanto el mundo que se empieza a difuminar de manera clara este, este sueño americano, ¿no? Eh, precisamente por una razón, porque, pues, todo cambia, todo requiere transformación, movimiento, y la sociedad lo dio, eh, la sociedad estadounidense ya lo ha dado, sigue, eh, pues, sigue siendo también una, pues, un país económicamente fuerte, pero, eh, donde hoy día, al final del día, el capitalismo es el que impera y, por lo tanto, demanda, eh, mayor atención de parte, que, de, de, de todos aquellos que, que trabajan, eh, en todo caso, ¿no? Puedes tener mejores condiciones de vida, por supuesto, ¿no? Pero también, eh, así de caro, eh, pues, hay que, hay que pagarlo, ¿no? Entonces, eh, nada, nada es gratuito, ¿no? Y tampoco nada es para siempre, afortunadamente. Entonces, pues, eh, la era trumpista, eh, va a ser recordada por todos, ¿no? Eh, como uno de los gobiernos más intolerantes, eh, la patanería se hizo presente hasta el último momento, ¿no? Esa grosería también de no haber, eh, estado en la toma de posesión del presidente Biden, pues, va a ser una factura que se le va a pasar, eh, al costo, ¿no? Y que entonces, pues, se va, se va a recordar para no, para no permitir, eh, que, pues, que esto se vuelva a dar. Es correcto, mi querida semana. Fíjate que, eh, haciendo un, un, un pequeño ejercicio de reflexión, ¿no? Si algo, ah, tenemos que aprender de la de Trump, es que, eh, la democracia, igual que la pandemia que estamos viviendo ahorita, ¿no? También la, la, la democracia, pues, genera sus propios virus, ¿no? O sea, este, esto es, pues, hay una, o sea, este, me refiero con esto a la incapacidad, ¿no? De dar los resultados en, en, en promesas básicas, ¿no? Estos, 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 estas promesas que se avientan todos los, los candidatos a cualquier, este, cargo de, de, de elección popular, ¿no? O, o la igualdad de, de oportunidades, o sea, que, que, o que saca el fin de los privilegios, en fin, ¿no? Entonces, una, una enfermedad como la que tuvo, eh, Estados Unidos, ¿no? Pues, es, es, es de, habría que aprender, este, bastante de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque nos deja muchas secuelas difíciles. Pero, bueno, la única manera, ¿no? De, de generar, digamos, los anticuerpos necesarios para esto, ¿no? Pues, es, este, la democracia. ¿Qué secuelas nos deja? Pues, es lo que decíamos hace un segundito. Nos deja este racismo exacerbado, nos deja que estos grupos, eh, minoritarios, que ya nos han vuelto tan minoritarios, ¿no? De, 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 de blancos, este, ¿no? Los que decía nuestro queridísimo, eh, Rodrigo Pichado, los white trash, ¿no? Salgan, este, haya esta división en los Estados Unidos, en fin, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí, sí, la, la, la democracia, como lo decía ahorita, sí, genera virus, pero también genera, este, anticuerpos, ¿no? Y, y, bueno, pues, solo los valores democráticos son los que nos, nos, bueno, le van a hacer, ya, ya me incluyo como los gringos, ¿verdad? Le van a hacer mucho bien. Unidos, es decir, o sea, esta, esta cuestión de, de hablar de unidad, de verdad, de respeto, de, de, de decencia como soporte del ejercicio del poder, bueno, evidentemente, ¿no? Regresa, este, la confianza en, en, en la política, ¿no? Y es una muy buena vía para poder, este, resolver, este, nuestras diferencias. Y la verdad es que no es la primera vez que, que la democracia estadounidense opta por este tipo de, 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 de situaciones, de, de respuestas, digamos, ¿no? En medios de, de la, de la crisis. Es decir, este, este tono conciliador de Biden, ¿no? Recuerda mucho, por ejemplo, a la presidencia de, de Jimmy Carter, ¿no? Jimmy Carter fue electo en 1976 después de los escándalos, este, del Watergate, ¿no? Con Richard Nixon. Y la crisis, ¿no? Del, del gobierno que, que, que se sucedió a partir de, de esto, ¿no? Y que termina en la renuncia de, de Richard Nixon para evitar, precisamente, que lo destituyeran, ¿no? De llegar a un impeachment y que lo destituyeran, ¿no? Y, este, y la, la, la presidencia, este, Gerald Ford, ¿no? En, en medio de conflictos internos y de conflictos internacionales terribles. Entonces, bueno, aunque Carter, al igual que, que Joe Biden, este, eh, gana, gana, eh, las, las elecciones, ¿no? Regresa, este, a la Casa Blanca, ¿no? Eh, bueno, digo, luego perdería con, contra Ronald Reagan, no, nada más estuvo ahí un cuatrienio, pero bueno, regresa esta parte de esencia que es la que está regresando ahora, este, con Joe Biden, ¿no? Entonces, este, mira, todo apunta a, a una buena, este, situación, ¿no? Con el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, eh, lo que decía hace un segundo sobre esto de que si él se está viendo como un presidente de ocho años, yo creo que todos los presidentes norteamericanos se ven en un periodo de, de ocho años, ¿no? Hasta donde sus condiciones se lo permitan, sin embargo, cuando termine Biden su mandato en dos mil, va a tener ochenta y dos años, ¿no? Entonces, este, es, es, es poco probable, no es posible, pero sí probable que, este, busque, eh, la reelección. Entonces, lo que habría que hacer es si estos mismos anticuerpos de los que estoy hablando, que, que empiezan hoy a salvar Estados Unidos del, del trompismo, hayan hecho un efecto lo suficientemente, eh, grande, ¿no? Para que ya, tanto Kamala, ¿no? O Hillary Clinton, ¿no? Pudieran aspirar a ser las primeras, este, eh, mujeres, eh, presidentas en, eh, los Estados Unidos. Me parece que esa es, es una de las preguntas que, eh, nos tenemos que hacer, ¿no? Hasta, hasta este clima. Pero bueno, no adelantemos, eh, juicios, ¿no? Esperemos que, que haga su papel, eh, lo mejor posible, este, eh, Joe Biden, ¿no? Entonces, bueno, eh, mi querés, si mamá ibas a decir algo, yo estaba viendo lo que, lo que ya está haciendo, eh, Joe Biden a partir de. Pues bueno, también por otro lado, eh, justo con esto que está señalando, a mí me saltaba mucho a la luz también, eh, la polarización que, que existe después de que Donald Trump, eh, pues deja básicamente la presidencia de los Estados Unidos y sobre todo para quienes lo creen, eh, como el salvador, eh, del mundo. Entonces, eso te habla precisamente de que también se va a recrudecer, eh, justamente en este, en, por lo menos en este primer año y medio, la, la violencia, eh, de parte de aquellos, este, que no es tan, tan de acuerdo con Joe Biden, entonces, ¿no? Quienes sí son supremacistas, quienes son clasistas, eh, pues va a haber un grado de intolerancia en donde lamentablemente esta guerra ideológica puede llegar a tener resultados crueles y muy críticos, ¿no? Por una razón, porque, pues, siempre habrá diferencias, ¿no? Eh, si bien es cierto, se requiere un discurso de unidad, eh, en todo caso, también habrá quien no tolere esto y quien pueda responder, este, con, pues, con las armas, ¿no? Y, y, pues, bueno, puede llegar a tener lamentablemente, pues, algunos resultados nada favorables, ¿no? Entonces, pues, eh, ojalá que me equivoque y ojalá que, que así sea, ¿no? Porque si no, este, pues, si vamos a tener un, un escenario crudo y cruel. Sería terrible para la democracia y para la democracia en los Estados Unidos. Oye, tenemos un montón de saluditos por aquí, nos dice Ileana Soria. Saludos, muchas gracias, Ileana Soria, nos dice Julio Mata Montiel. Eh, guapas, saludos. Nos dice Julio Mata Montiel. Saludos a los dos Comanches. Ay, muchísimas gracias, porque aquí no más saludan a Vanessa Consti. Bueno. Saludos hasta Toyac de Álvarez Guerrero, allá en la ciudad de los servicios. Eh, un, un abrazo a todo a Faden, eh, a Julio Mata, también al grupo de, de buscadoras, eh, de los detenidos desaparecidos. Entonces, les mandamos un beso y un abrazo fraternal. Eh, muchísimas gracias por la gran labor que hacen en pro de la memoria histórica. Un abrazo. Oye, pues, qué bueno, muchísimas gracias. Oye, nos dice Marta Rivera. Saludos, Comanches, desde Tehuacán, Puebla, tan bonito que es Tehuacán. Oye, ojalá nos inviten por allá a hacer el programa en vivo, ¿no? A darnos una conferencia, en fin. Oye, nos dice Arturo Israel Aguilar. Saludos, Comanches, excelente tarde, excelente tarde para ti también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dice Axel HR y ya ven, con esto, con esto reivindico que a mí nada más saluda a nadie. Dice Axel HR. Hola Vanessa. Hola, bebé. Es mi hermano. Besos. Muy bien. Ok, ok. Dice David Galindo, saludos y buen inicio de año. Muchísimas gracias. Igualmente, feliz año para todos ustedes. Gracias. Igualmente, un abrazo. Es correcto, nos dice Blas Lapa. No escucho. Pues nosotros sí, no se nos ha dicho nada el productor, pero ahorita checamos si sí se escucha bien o no. Oye, nos dice Orlando BJ. Hola, chicos. Soy su fan de Ambo Masters. Muchísimas gracias. Oye, pues que siempre que llegan este tipo de recaditos se siente uno tan bien, ¿no? Valió la pena estudiar tanto, hombre, ¿no? La verdad, la verdad. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Oye, nos dicen, este, Christian López. Saludos. El programa interesante y entretenido, como siempre. Muchísimas gracias. De verdad, de verdad, les agradecemos mucho el gusto que estén conectados con nosotros y que, este, sea de su agrado este programa. Lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y tratamos de hacerlo, este, de la manera más simple y entretenida porque siempre hablar de política, ¿no? Es como hablar fútbol y religión. Alguien acaba peleado con alguien más, ¿no? Y de repente se vuelve hasta aburrido para mucha gente. Pero no en territorio cabache porque aquí lo hacemos, este, muy ameno. Oye, y nos dice Juan Manuel Fuentes Sandoval, precisamente desde allá, desde North Carolina, en los Estados Unidos, ¿no? Y nos dice, saludos. Algo que me di cuenta que las tiendas de armas quedaron limpias en su inventario y, tanto de armas como de municiones, antes de la toma de posesión de Biden como presidente, así como compras alocadas en tiendas de autoservicio y faltan las grandes colas en gasolineras por compras de combustible. Pues, toma de posesión de Joe Biden, precisamente, que hubiera, este, como manifestaciones muy grandes, como unas grandes aglomeraciones donde saliera gente, donde salía mucha gente. Esto, ¿no? Y me parece que sí hubo, o sea, yo vi varias, se dieron no solo en la ciudad de Washington, sino también en Nueva York, en varias partes. Y, sin embargo, fueron muy tranquilas. O sea, no fueron en la cantidad de violencia, ¿no? Que se esperaba que pudiera haber sucedido con esta toma de posesión de Joe Biden. Sin embargo, sí, sí, lo cierto es que hubo, se ha aumentado la compra de armas y ha aumentado también estas compras de pánico, ¿no? Y es un pánico también que ha centrado, pues, por estas movilizaciones, por la toma del Capitolio, ¿no? O sea, previendo que pudiera darse eventos fuera de lo normal. Sin embargo, no se dieron así. Que, bueno, vamos a estar pendientes de esto, de las grandes colas por la compra de combustible. Yo, hasta el momento no he visto, como en otras ocasiones, una falta de los recursos, pero no se descarta, ¿eh? Entonces, si nos puedes tener enterados de esto de primera mano, ¿no? Pues, te lo agradeceríamos bastante. Oye, nos dice, ya regresó nuestra queridísima Vane y la extrañamos, porque de repente se va y de repente viene. Ah, perdón, yo creo que es una bronquita por ahí con el internet. Sí, pero ahora es la CIA, ¿no? Ahora no es el, no es el, no es el CISEN ni nadie, es la CIA que también, también se pone loca. Oye, dice Blas Lapa, saludos, Mí, que era yo, buen programa. Oye, muchísimas gracias, Blas Lapa, este, siempre, siempre. Ya ves. Con ustedes, sí. Bueno, también, también, también. La Wicca, siempre presente, un abrazo por allá, hasta Cláhuac, San Lorenzo, Tezón, ¿cómo no? Mi queridísimo Blas Lapa. Ahí está, su vecino, mi queridísimo Mick Jagger, ¿y qué más? Así es, hombre. Solo los, solo los buenos vivimos cerca, oye, ¿no? Puro guapo y entendido en las artes de la política, pues, ¿de dónde más? De San Lorenzo, por supuesto. Oye, este, bueno. No, dime, dime, dime. No, 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 ok. Oye, este, bueno, vámonos rápidamente con algo más, ya casi se nos acaba el programa, pero un poco de política nacional, ya que nos aventamos todo el programa hablando de la toma de posesión de Joe Biden, lo cual está súper interesante, pero, este, algo importante tiene que ver con el caso Ayotzinapa, ¿no? Que no se nos olvide, porque tenemos, este, memoria histórica, y hoy sale el presidente, me sorprendió, sale el presidente que, efectivamente, las nuevas pruebas que han logrado, este, recopilar, apuntan a que no se incineró a los estudiantes de la normal en el basurero, lo cual, bueno, creo que ya muchos son convencidos de eso, pero bueno, ya viniendo el presidente, bueno, ya se agradece, ¿no? O sea, porque todo, todo el sexenio de Enrique Peña Nieto se trató de ocultar y obstaculizar muchas cosas, ¿no? De la investigación de la, de, sobre el caso Ayotzinapa, ¿no? Ahí está, sigue, bueno, esta cuestión de Tomás Herón, que por ahí se dio a la fuga, ¿no? Este, las declaraciones de, de Murillo Karam sobre aquello de, de maquillar y fabricar, este, la verdad histórica, ¿no? Entonces, este, un poco esto de, de, entre que si era o no era, este, el ejército, ¿no? Que si había tenido responsabilidad o no, en fin, ¿no? Entonces, se han dado ahora filtraciones de nuevas declaraciones, ¿no? De un nuevo testigo que, que, que conocemos como Juan, ¿no? Que es integrante del, del cártel de los Guerreros Unidos y declaraciones que llevó, este, precisamente para la comisión de la verdad y el ejemplo de la justicia del caso, este, Ayotzinapa, ¿no? Y son declaraciones importantes porque Juan dice que, asegura, bueno, en realidad no dice, asegura que los militares, no solo de los militares, ¿no? Sino que además, este, muchos de ellos, ¿no? Fueron, fueron retenidos en las instalaciones batallones del ejército, ¿no? Este, allá, por supuesto, este, en Iguala, ¿no? Y, 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 y también dice lo que les pudo haber pasado, ¿no? Que pudo haber sido sometidos a interrogatorios con torturas y después de las torturas entregadas al cártel, este, Guerreros Unidos, este, para estas alturas muchos de ellos ya habrían estado muertos, ¿no? Este, precisamente para que los pudieran incinerar o desaparecer, en fin, ¿no? Y lo importante de esto es que estos dichos, ¿no? De una u otra manera han sido validados, ¿no? Por el gobierno, este, federal, primero por el subsecretario Alejandro Encinas, ¿no? Que es el responsable de esta comisión, ¿no? Este, reconoce la veracidad del, este, documento, ¿no? Documento que además fue filtrado, concepto, ahí también hay cosas raras, pero el asunto es que, eh, dice que es, que es, este, verdad, ¿no? Y también sale el, el, el secretario de la defensa, ¿no? El Luis Cresencio Sandoval y dice que si alguno de sus elementos hubiera cometido errores en el transcurso del cumplimiento, ¿no? De, 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 de ellas, bueno, tienen que responder ante estos, este, errores, ¿no? Y es por eso que sale el presidente López Obrador decir, bueno, no hay impunidad, este, para nadie, en el sentido de que si se comprueba, ¿no? La participación de los militares en las desapariciones, bueno, tendrían que, que responder y pagar, ¿no? Este, por sus actos, ¿no? Entonces, bueno, importante, sin duda, este, estas declaraciones del testigo Juan, veremos, este, hasta dónde llega esto, ¿no? Importante también que, que sobre el caso se vaya esclareciendo un poco más las cosas, hay muchos libros que, que ya iban en esta dirección, ¿no? Por la verdadera noche de Iguala, en fin, donde se hablaba de la participación, ¿no? Del, del ejército, este, mexicano en, en estas, este, desafortunadas, este, acciones, ¿no? Entonces, este, bueno, sin duda, sin duda, sin duda, un, un, así como, así como, así como es un buen paso a la democracia, eh, lo de Joe Biden, sin duda es, es un buen paso después de tanto tiempo, ¿no? Eh, que, que, que se llegue, que se esté llegando, ahora sí, una verdad, ¿no? Eh, más establecida. Habrá que ver si los dichos del tal Juan, ¿no? Eh, son realmente ciertos. Por el momento, eh, el gobierno mexicano, eh, diga que es verdad lo que se establece en el documento, bueno, me parece, eh, un muy, eh, buen adelanto. Y además le abona bastante al presidente Obrador, que desde el día uno de, 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 de su toma de posesión también se comprometió a que se iba, este, a esclarecer lo del caso Ayotzinapa. Ahora, se empieza a esclarecer ahora, no vamos a estar mal, está bien que se haga, siempre lo hemos dicho, está bien que se haga, ¿no? Pero viene el periodo electoral, ¿no? Y también le abona bastante al presidente de su partido, bueno, pues, que esto, este, se dé precisamente en este periodo. Ahora, más allá de, 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 si somos mal pensados sobre si va a tener también un uso electoral como lo de las vacunas y esto del otro, bueno, un buen paso, ¿no? En la búsqueda de la verdad. ¿Cómo vas, mi queridísima Vani? Como, como lo señalas, es sumamente importante el hecho del, de tener derecho a la verdad, vaya, ¿no? Entonces, eh, desde siempre, eh, los que hemos seguido de, de, de muy, de muy cerca el caso de los 43, sabemos, y era sabido por todos, que los responsables, pues, fueron el ejército, siempre han sido el ejército, eh, recordemos, eh, que no, no está lejos, justo hace rato, eh, Juli Matamontiel se manifestó por acá, ¿no? En territorio Comanche, me agradezco, eh, el saludo, ¿no? Y, pues, vaya, ¿no? Eh, trabajando con la ciudad de los servicios de Natoyac de Álvarez Guerrero y allá con Afadem, eh, pues, todo mundo sabemos que cuando existe un batallón militar, pues, está, esta cuestión de, del efecto que tiene un batallón en todo caso, eh, en, en el primer círculo o a la redonda, encontramos que hay una descomposición social, desapariciones forzadas, eh, violaciones, violaciones a los derechos humanos, este, venta de armamento, de drogas, etcétera, y en ese sentido, pues, de entrada sabíamos que los que se les, donde fue la cuna de la desaparición forzada en México fue justamente en este municipio, en Natoyac de Álvarez Guerrero, eh, sobre todo en la época de los setentas, ¿no? Con el presidente Luis Echeverría Álvarez. Eh, de entrada sabemos que al PRI siempre le ha gustado, eh, en todo caso, pues, ahora sí que meterse con los estudiantes y ya antes, pues, los asesinaba, ¿no? Ahí tenemos el 2 de octubre, el 10 de junio del 71 y ahora, pues, la violencia se recrudeció, ahora es más cruel, ahora los desaparecen. Entonces, eh, encontramos que desde el, desde cuando inició la búsqueda, los, los mismos padres donde les dijeron que los pudieron haber incinerado ahí en Cocula, pues, se vio desde el inicio que no, porque fueron los, los propios padres de familia a buscar junto con, este, con el, con un grupo también de, de forenses argentinos, eh, quienes quienes son los expertos en, en, en esa materia para delimitar si, si coincide el ADN o no. Eh, y ellos determinaron que lo que encontraron ahí sí fueron huesos, pero de animales. Entonces, eh, sabemos que la huella militar, eh, estaba desde el inicio, sobre todo cuando aquella noche fatídica del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, eh, uno de los sobrevivientes del, este, de, de la matanza y de la desaparición, eh, tanto Omar como, eh, otro compañero Aldo antes de que entrara en coma cuando le dispararon en, en la cara, este, quien sigue todavía luchando por su vida, pues, justo en una clínica, eh, se los dijeron, ¿no? Eh, en la clínica en donde sí las abrieron y donde pudieron encontrar por lo menos refugio momentáneo, eh, antes de que atendieran a Aldo y antes de que cayera en coma, sí se los dijo un militar, ¿no? Den sus nombres reales para que cuando los busquen, si es que los encuentran, eh, pues sepan, eh, en dónde quedaron, ¿no? Entonces, eh, él, él señaló junto con otros testimonios que también pueden encontrar en la verdadera noche de Iguala, eh, que, que fueron los militares los que en contubernio con la policía municipal fueron los que se llevaron a los 43 y, y, y hay videos de esto que también desaparecieron, curiosamente, esos videos del C4, C5, pero sí, sí se ve que ellos fueron los que se los llevaron. Entonces, eh, estar en manos del ejército y sobre todo en donde encontramos que, este, en los cuarteles militares, por ejemplo, hoy en la ciudad de los servicios en Atoyac, eh, pues eran centros de tortura, ¿no? En donde hablamos que, este, tanto en los sótanos como en, en las, en los centros, pues, es, un centro de buscamiento en materia de agricultura, eh, para, para los futuros, eh, y, en los soldados de todos los tantos más e y lleva precisamente a que los consapes con los expertos no sobre los vuelos en un diamante por ser abierto y ser este territorio de tiburones no que y pues es el principal colaborador con el que cuenta la fiscalía general de la república para resolver esto tan solo es una pequeña pista de lo mucho que se puede encontrar para conocer la verdad conozcamos que la verdad duele pero no hiere la verdad es necesaria para que bueno estaba súper interesante lo que estaba diciendo pero la verdad es que se estaba regresar con este tema por supuesto el lunes de 3 a 4 aquí a través de territorio Comanche por supuesto a través de los micrófonos de acústica radio dale voz a tus sentidos mi queridísima Vane se está tratando de conectar otra vez pero estás muy cortada pues más o menos porque tal vez es cortando un poco pero les comentaba a nuestros radioescuchas que el lunes vamos a seguir comentando con esto porque esto no para y seguramente habrá más tela de donde cortar así que muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy con nosotros nos vemos y nos escuchamos por supuesto el siguiente el lunes de 3 a 4 de tarde recuerde seguirnos regálenos un like en la página de territorio Comanche recuerde tenemos un montón de cosas para ustedes ahí están psicólogos tanatólogos psiquiatras cuestiones de defensa personal si usted necesita materiales para la construcción shampoos en fin hay de todo en la página usted nada más se meta hasta el que búsquenos y a mí me encuentran por supuesto como en todas las redes sociales como Torrené Cáceres yo le invito mi recomendación de este jueves es que lo invito a que se meta a mi canal de YouTube ¿no? y vea los videos que tengo ahí tengo videos de muchas cosas hoy precisamente subí uno tocando la guitarra haciendo un un pequeño homenaje a una gran banda que a mí me encanta que se llama Primus ¿no? con una de sus mejores canciones nomidadas al al a un montón de premios entonces este bueno véalo está interesantísimo hay videos de artes marciales hay videos de de territorio Comanche por supuesto hay hay pláticas académicas en fin es una chulada de canalos porque se ha vio pero está bien padre entonces métase revísele y si no le gusta pues póngame y yo para hacer otros contenidos mi queridísima madre que nos ah pues bueno la recomendación para el día de hoy es una serie que está en Netflix es una miniserie entonces de tan solo 5 capítulos es una mujer hecha a sí misma es la historia de Madame C.G. Walker entonces véanla está muy interesante entonces chulada de verdad para una tarde sabrosona rica como esta échense esa miniserie que está ahí en Netflix y pues bueno recomendarles que también no se pierdan todo el playlist de Avante Oficial lo encuentran también ahí en Spotify y pues bueno muchísimas gracias a todos por vernos por escucharnos por compartir los esperamos el lunes aquí en Territorio Comanche es correcto muchísimas gracias todos saludos hasta luego bye 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 gracias